¡Suscríbete al canal! La morgue a lo que el día de hoy te traigo, un caso muy interesante, pero debo decir que sí está algo resumido, ya que es un caso bastante extenso y se van a omitir bastantes cosas por el momento. Espero que en un futuro pueda ser una segunda parte, pero el día de hoy vamos a hablar datos muy generales sobre la historia, o más bien dicho el caso, de Jeffrey Epstein. Y si quieres conocer esta historia, sigue viendo el video, así que comencemos. La historia de Jeffrey Epstein Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Manhattan. Fue un financiero estadounidense condenado por tráfico de menores en el mundo del élite y conocido como el depredador sexual. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia social y política. Hace unos 11 años, Epstein era visto como un ejemplo de superación, pues ese hombre de clase media-baja había logrado romper las barreras para llegar a lo más alto del mundo empresarial. Y sin haber terminado sus estudios en física y en matemáticas, su carrera en el mundo de los números empezó cuando le dictaba clase a los hijos de las familias acomodadas del Upper Ed Sides de Manhattan. Dio el salto cuando uno de los padres lo recomendó para trabajar en el banco de inversiones Bear Stearns, a donde llegó en 1976. Allí comenzó un camino lleno de éxitos que lo llevó a crear una amplia red de contactos y a firmar su propia firma, J.E.M.S.T.I. Co. seis años después. Para ese momento, y a punta de carisma, y las actividades financieras que muchos llegaron a calificar de opacas, ya se movía con facilidad en el mundo de las élites empresariales, políticas y culturales de los Estados Unidos. Se codeaba con personajes de la talla de Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, Woody Allen y Donald Trump, entonces solo un empresario neoyorquino. Pero todo eso se vino abajo en 2005, cuando los padres de una menor de 14 años lo denunciaron ante la policía de Palm Beach, California, por supuestamente haber abusado de ella. Cuando las autoridades empezaron a investigar, encontraron algo muy impresionante. El multimillonario tenía montado una red con sus empleados para llevar menores de edad, particularmente vulnerables, a sus residencias en Manhattan y Palm Beach. Al parecer, las convencía de que las iba a convertir en modelos o de que les iba a pagar su universidad. Y cuando estaban en su casa, simplemente les daba dinero a cambio de un masaje, que terminaba en manoseos, encuentros sexuales o con Einstein masturbándose mientras ellas lo tocaban. En esa época, también salieron a la luz las fiestas o las orgías que hacían en su casa o en la isla privada, ubicada en las Islas Vírgenes y a las que el millonario invitaba a sus amigos. Allá llevaba varias niñas a quienes transportaba en su avión privado, al que la empresa bautizó Lolita Express. Incluso muchos pusieron en contexto declaraciones de varios de sus amigos que ya habían hablado de su afición por las mujeres jóvenes. Por ejemplo, Donald Trump le había dicho a la revista New York en 2002 que Einstein era un tipo estupendo. Se dice que le gustaban las mujeres hermosas como a mí y muchas de ellas están entre las más jóvenes. Fue lo que dijo Trump. El caso llegó a los estrados y en 2006 un fiscal acusó formalmente al personaje por tener relaciones sexuales con una menor. En su defensa, dijo que siempre creyó que se trataba de mujeres mayores de 18 años y que ellas consentían en cuanto al sexo. El escándalo amenazaba con mandarlo a la cárcel de por vida, pero se enfrió cuando el entonces fiscal federal de Miami, Alexander Acosta, negoció con los abogados de Einstein para que se declarara culpable de haber prostituido a una menor y aceptara quedar incluido en el registro federal de delincuentes sexuales a cambio de parar los otros cargos. El acuerdo secreto, criticado por las familias de las menores, los medios y la sociedad por su falta de transparencia, terminó con el millonario en la cárcel en junio del 2008. Pero tenía condiciones bastante favorables. Solo estuvo 13 meses en prisión y lo dejaban salir a su oficina durante 12 horas al día, 6 días a la semana. Cuando salió libre, ya no tenía los mismos amigos que antes, pero intentó limpiar su imagen. También asistía a cenas de millonarios, donaba plata a la caridad y en las entrevistas decía que no era un depredador sexual, pues solo había cometido un delito. En la diferencia entre un asesino y una persona que robó una rosquilla, le dijo a The New York Pots en 2011. Cabe aclarar que hubo muchísimas mujeres que fueron víctimas de Jeffrey Epstein. Pero ahora vamos en base a la muerte de Epstein. ¿Acaso fue suicidio o complot? Bueno, sin embargo, todo volvió a salir a la luz en noviembre del 2008, cuando Julie Kai Brom, periodista del diario The Miami Herald, tuvo acceso al acuerdo de que había garantizado su libertad y a los documentos de la primera investigación. Publicó un reportaje en el que mostraba el antramado que habían descubierto las autoridades sobre el millonario y los secretos sobre su primer juicio y los testimonios de varias víctimas. Eso metió en problemas a Alexander Acosta, quien como fiscal había avalado el acuerdo secreto y ahora tuvo que renunciar a su cargo como secretario de trabajo en la administración de Donald Trump, que ejercía desde el 2017. Además, impulsó a otras mujeres a denunciar a Epstein de nuevo, esta vez en Nueva York. Por eso, el 6 de julio, cuando regresaba a la ciudad, luego de sus vacaciones en París, las autoridades arrestaron al millonario. Esta vez, decididos a actuar con todo el peso de la ley, agentes del FBI allanaron su casa de Manhattan y encontraron una caja fuerte con un CD que tenía fotos de muchas de sus víctimas, algunas de ellas desnudas. El multimillonario intentó obtener libertad bajo fianza, pero se la negaron por considerarlo un peligro para la sociedad. A cambio, lo mandaron al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una de las cárceles más seguras del mundo. Pero a las tres semanas, sin embargo, comenzaron a pasar cosas extrañas. Epstein apareció herido en el piso de su celda, con hematomas en su cuello, en su aparente fallido intento de suicidio. Las autoridades activaron el protocolo y lo pusieron en observación las 24 horas con exámenes psiquiátricos diarios. Pero el 1 de agosto, regresó a su celda sin ningún tipo de vigilancia. 10 días después, cuando apareció muerto con señales de haberse colgado, surgieron otros datos que hoy generan alarma. Por ejemplo, esa noche los guardias no siguieron el procedimiento de rutina, que indicaba pasar a vigilarlo cada 30 minutos y Epstein estuvo solo en su celda, cuando las políticas de la cárcel indican que debía estar acompañado. El propio fiscal general de Estados Unidos, William Pett Barr, dijo que había muchas irregularidades y un ex convicto que estuvo en las mismas celdas le manifestó a The New York Box que no había forma de colgarse allá adentro. Es imposible, porque entre el piso y el techo hay como 8 o 9 pies, entre 2 y 3 metros más o menos. Y bueno, pues con la muerte de Epstein no termina la investigación. En su juicio seguramente saldrían a la luz nuevos secretos sobre la red y todo indicaba que podía aparecer otras personas involucradas, sobre todo quienes participaron en sus fiestas y sus orgías con niñas menores de edad. Un día antes de su supuesto suicidio, un juez había publicado cientos de documentos sobre el caso que enlodaban a otras personalidades. Incluso el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, tuvo que dar explicaciones por aparecer en su listado de pasajeros del avión multimillonario. Ahora los ojos están puestos en otras personas, una de ellas, Helene Maxwell, la hija del fallecido magnate de los medios, Robert Maxwell, quien fue novia de Epstein y por muchos años trabajó a su lado como su mano derecha. Las autoridades la acusan de coordinar la red de menores de edad y de conseguirle al millonario las niñas que solicitaba. También está pasando por una situación difícil el príncipe Andrés, hijo menor de la reina Isabel. Una de las víctimas lo acusa de haberse acostado con ella cuando tenía 17 años. Menos involucrados, pero igual de preocupados, están los que estuvieron en una relación cercana con Epstein y ahora lo rechazan, como Clinton y Trump. Este último incluso llegó a decir que no le hablaba desde hace 15 años y que nunca le había caído bien en realidad, aunque existen evidencias de que simpatizaba con él. Lo cierto es que con su muerte, Epstein cerró un capítulo nefasto, pero abrió otro, otro que podría ser aún más grande y escandaloso y que solo ahora comienza. Y bueno, pues aquí tienen en resumidas cuentas, o más bien dicho a grandes rasgos, el caso de Jeffrey Epstein. Como les comenté al principio de este video fue muy resumido o muy general debido a que es un caso bastante, pero bastante amplio, pero a lo mejor va a haber una segunda parte de este video. Así que pues por el momento sería todo. Igual también puedo recomendarles la serie que salió en Netflix acerca de este caso. Así que si no es por el momento, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regalo me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morguee. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México. Aquí en La Morguee. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.